Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Tu mejor idea. Ganador del Martín Fierro Federal 2018. Tu mejor idea. Tu mejor idea. Tu mejor idea. Hola, bienvenidos a Tu mejor idea. El reality donde emprendedores de toda la provincia presentan un proyecto o idea de negocio. El ganador se llevará medio millón de pesos. Hoy conoceremos a los 16 finalistas de esta, la cuarta temporada. Fuimos a visitar a algunos de los emprendedores que pasaron por Tu mejor idea para que nos cuenten cómo avanzaron después de la presentación en el programa. Bienvenidos a Tu mejor idea y seguimos aquí en esta bella locación de Gran Hotel Potrerillos. Un lugar realmente sorprendente que no podés perder. Si tenés la posibilidad, tenés que conocerlo. Y en este programa recibimos a todos los emprendedores que presentan su proyecto o idea de negocios con la esperanza de ganar medio millón de pesos. Vos que estás en tu casa, animate. Tenés una idea que ronda en tu cabeza hace tiempo, no tenés financiamiento. Esta es la oportunidad. Sí, escribinos a proyectos arroba tumejoridea.com.ar porque podés ganar 500 mil pesos. Por si te perdiste alguno, durante las próximas semanas vamos a repasar los 16 finalistas. Vos ingresando en www.tumejoridea.com.ar podés ver los 16 proyectos finalistas y votar el que más te guste. Por si te lo perdiste o para volver a verlos, estos son algunos de los finalistas de Tu Mejor Idea. El reality de emprendedores. Tu mejor idea. Mi nombre es Darko Agnic, soy soltero, tengo 23 años, soy profesor de educación física y peluquero, barbero. Mi proyecto se llama Taxi Barber, he creado la primera y única barbería que trabaja por tiempo. Tenemos relojes de taxímetros en los cuales nos marcan una bajada de bandera cuando empezamos a cortarnos el pelo y cuando finalizamos tenemos un tope. Tu mejor idea. Nuestro primer participante es Darko Fabio Agnic, 23 años, soltero, es profesor de educación física y barbero. Vive y tiene su primer Taxi Barber en el departamento de Luján de Cuyo. Trabajo en el Polideportivo, en la Municipalidad de Luján, doy básquet, juego en la primera y bueno, este es mi garage, esta es mi casa, vivo con mis padres. Y bueno, aquí empezó todo, desde chico empecé a cortar el pelo a los 17, 16 años. Después me fui a una pensión deportiva a jugar al básquet en Santiago del Estero y ahí me empecé a cortar el pelo yo solo. Y ahí comenzó todo, vine acá a cortarle el pelo a mis amigos y ahí pude empezar a ganar mis pesos también trabajando como profesor y pude renovar este garage. Creé la peluquería y la barbería y después de 8 meses fue cuando cambiamos el sistema. Mi proyecto se llama Taxi Barber. He creado la primera y única barbería y peluquería cronometrada del mundo. Voy a explicar el sistema de trabajo como si se lo explicara a un cliente que entra por primera vez a la peluquería para que lo pueda entender todo el público en general y no hayan confusiones. Tenemos un corte máximo de 200 pesos, eso es lo máximo, no vas a pagar más de eso. Y tenemos una bajada de bandera en la mañana de un precio y en la tarde de otro. Diferenciando como en los taxis la nocturna de la diurna. ¿Esto es una peluquería tuya? Es una cadena de peluquerías. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre esos aspectos? Esta peluquería la he creado yo, está en el garage de mi casa, la primera y única que hay. Tenemos relojes instaurados en cada uno de los puestos de trabajo. Ah, perfecto. Que son tipo taxímetros y a partir de la bajada de bandera hasta el tiempo tope, que son 200 pesos, más de eso no vas a pagar. Y dependiendo de lo que te hagas, es lo que pagas. O sea que pagamos el precio justo, diferenciando el corte clásico del corte moderno. Diferenciamos también, digamos así, el cabezón afro del prominente calvo. Ah, perfecto. A vos te costaría un poquito más. Estás innovando, me encanta el tema del precio justo. ¿Es unisex la peluquería o es solo para hombres? Vimos en los videos varones en general. Es solamente para varones. Bien. Es peluquería y barbería. Perfecto. Y barbería. Bien. ¿Y cómo? ¿Y no haces delivery? Porque tú pensé en un taxi y dije, van a la casa a cortarte el pelo. Delivery no hay de peluquería. No, la mayoría de la gente piensa, claro, pero vos te demoras más y a nosotros nos cobran más. Lo que yo le hago entender es que con este sistema vas a tener mucho mayor flujo de gente y a nosotros nos conviene cortarle a tres personas de 150 pesos o de 120 pesos que a una sola persona de 200 de una hora o dos horas que a tres personas de 15 minutos o 20 minutos de 120 pesos. Bien. Seguro. ¿Para qué necesitarías los 500.000 pesos? En realidad yo tengo dos viabilidades del proyecto. Quisiera llevarlo a conocer a los dueños de barbería. Si vos tenés una barbería, Juan Pepe, que usés el sistema Taxi Barber para poder generar mayores ingresos y vas a tener un mayor control de los cortes porque la mayoría de las personas que cortan el pelo trabajan solo por miedo a que sean, de que le roben cantidad de cortes o que no tengan el control absoluto del negocio y con este sistema vos tenés toda la plata dentro de un reloj y los barberos te pagan a vos y no le pagás vos a ellos. Cada uno tiene su billetera y después al final del día vos tenés que pasar a buscar el dinero y vos no tenés que estar presente en el negocio. Por ahí hace demasiado enfoque, se hace en el sistema tuyo, se está haciendo mucho enfoque en el tiempo y en el tiempo de corte. Ahora, ¿cómo suplís esas otras cualidades que pueden enriquecer tu negocio también? Que no va a ser una pérdida de tiempo. El tope máximo del corte, que nosotros le ponemos 200 pesos, ese corte está estipulado con un tiempo de un corte moderno que lleva líneas, rasuradoras, degradés, cejas. Entonces, si viene una persona que es más clásica o tiene menos pelo o se viene a retocar, se hace con el mismo cuidado el corte, con las mismas técnicas, simplemente que es menos tiempo, menos trabajo, por ende menos dinero para el cliente. Tu mejor idea Es un deporte que también tiene su propio reglamento, es un deporte debidamente patentado y registrado, como también su reglamento. Se practica dentro de una cancha octogonal de vidrio, como les decía antes, es la inclusión, porque lo pueden jugar chicos, grandes, no importa el género, las mujeres también lo juegan muy bien. No hace falta saber jugar al fútbol, porque la pelota no sale nunca del octogonal. La cancha ocupa solo 50 metros cuadrados. Igual fueron muy buena onda, me dieron más tiempo y me escucharon, los vi sorprendidos, los vi motivados con mi proyecto, así que la verdad que me quedo muy contento y ojalá me vaya bien. Durante las cuatro temporadas de Tu Mejor Idea, pasaron más de 100 emprendedores por el programa. Matías García, con su proyecto Fútbol Fusión, fue uno de ellos. Nos contó cómo avanzó en el proyecto después de presentarse frente al jurado en el programa. Hola, soy Matías García, tengo 36 años, soy casado, tengo dos hijos, y mi emprendimiento se llama Fútbol Fusión, que consiste en un fútbol tenis dentro de una cápsula octogonal de vidrio. Fútbol 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 Fút de nuevo la escuela para la segunda parte de la escolaridad después ya vuelvo vuelvo a casa y espero que llegue a cuatro y media romina del estudio y comienzo con todo lo que es lo que corresponde a fútbol fusión tenemos ya canchas que hemos puesto en complejos y por ahí el trabajo mío es controlar que las canchas estén andando bien el mantenimiento hay torneos diferentes torneos profesionales amateurs principiantes entonces por ahí lo que hago un poco es eso moverme con el tema de los esponsos los premios para los torneos estos y bueno y ver el tema de los turnos el crecimiento es ha pasado y estamos en próximas tratativas también que de hecho aprovecho para agradecerle a gabriel fidel que es un poco mi padrino en todo esto que lo conocí en tu mejor idea sé que le gusta mucho el fútbol y me conocía del fútbol y ha sido muy importante para mí me acercó al municipio de gode cruz debido a que fútbol fusión nació en gode cruz estamos buscando la posibilidad de poner un complejo oficial el primer complejo oficial que sea la casa madre de fútbol fusión contaría con tres canchas climatizadas y una y un micro estadio una cancha que sea un pequeño estadio con el objetivo final del 2022 hacer nuestro primer mundial de 45 países hacer nuestro primer mundial y que sea en gode cruz no que sea argentina 2020 nosotros estamos ya con una estructura que armamos de una empresa una srl que vendemos y comercializamos las canchas son auto portantes son 14 paneles encastrables así que lo hacemos mediante un envío tenemos financiación ya hemos avanzado bastante en lo que corresponde a esto a la vez hemos armado otro equipo que es el equipo internacional que se encarga de la venta internacional ya estamos con él con todo lo que es la exportación mediante container vía terrestre y marítima para para vender a varios países que estamos en tratativas y armando algunas alianzas con con gente importante de europa estamos hablando de chile chile hay una empresa muy importante que está interesada de hecho en hacer ellos el primer mundial y llevar desembarcar con ellos en chile después otra empresa importante en brasil que también estamos armando todo para que ellos sean nuestra nuestra mano derecha allá en brasil estaríamos felices porque daríamos el salto que estamos esperando con romina lo que estamos intentando después de que los chicos han crecido un poquito si ya salir algunas veces solo y empezar a buscar un poquito nuestros momentos pero somos muy familiar o muy unidos y generalmente los hoy domingo nos vamos a la montaña hacemos siempre algo hacemos sobre todo porque vivimos en un departamento y los chicos por ahí necesitan salir ir al parque así que generalmente estamos organizando cosas para hacer en familia ahora empezamos a salir solos cada tanto pero pero somos muy familiar o nos gusta disfrutamos mucho de los chicos y aparte vivimos en mendoza pero tenemos mis suegros viven en mar de plata mis padres en córdoba así que estamos un poco solos en mendoza no tenemos tampoco para para delegar entonces la peleamos solo los cuidamos todo el tiempo solo entre los dos tu mejor idea adriana lucía aguiar 38 años separada con cuatro hijos es ingeniera agrónoma trabaja como docente en escuelas agrotécnicas emprendedora productora de quesos y conservas artesanales vive en potrerillos el nombre de su proyecto sabores de montaña mi nombre es adriana aguiar soy ingeniera agrónoma tengo 38 años vivo en las vegas potrerillos y el proyecto que vengo a presentar es sabores de montaña queso artesanal vivo con mis cuatro hijos brisa de 15 mico de 10 almita que tiene 6 y el bebé vicente manuel que tiene 6 meses y bueno aparte de eso hay dos días en la semana que doy clases en ubarteche que es una escuela agrotécnica la verdad que fue medio por casualidad como nos juntamos yo había aprendido a hacer queso con otra otra amiga y habíamos tenido un inicio de emprendimiento que bueno no prosperó y en un momento me invita eugenia cuando yo todavía no vivía acá en las vegas a dar un taller en el club del plata que es un espacio comunitario comunitario donde se hacen distintas actividades vine di el taller y bueno gusto mucho gusto el queso que elaboramos como quedaron todos muy contentos y me dice che porque no empezamos a elaborar y bueno y así fue medio de casualidad y después es suma tere que ella también participa en las elaboraciones pero es artista visual entonces la que nos termina de de dar esa identidad del producto de la marca la imagen y toda esa parte sabores de montaña es un emprendimiento gestionado por mujeres y ubicado acá en la zona de potrerillos en las vegas que se dedica a la producción de queso artesanal el queso tiene un gran potencial para desarrollar identidad en la zona ya que vivimos en un destino turístico y que está muy vinculado a la ganadería de la zona del pedemonte esa fue nuestra oportunidad de negocio las características distintivas tienen que ver con que bueno está elaborado sin ningún tipo de aditivos ni conservantes envasado al vacío como verán tiene un estacionamiento muy cuidado de por lo menos 10 a 15 días de maduración y por ahora lo ofrecemos en las ferias artesanales que se desarrollan acá en nuestra zona pero bueno con perspectiva de ingresar a otros mercados y poder vender también en los comercios en los restaurantes de acá de las zonas de potrerillos y alrededores lo que necesitamos hace tiempo venimos buscando financiamiento para poder aumentar la escala de producción para poder adecuar el proceso desde una perspectiva de género y para reducir el consumo de agua lo que lo hace más sustentable también y para adecuar el espacio donde producimos para poder sacar las habilitaciones correspondientes y con eso ingresar a nuevos mercados estuvimos asesorados por el instituto de desarrollo rural hicimos la incubadora de empresas con ellos y eso fue como una gran ayuda y bueno tuvimos en cuenta primero hicimos un análisis de mercado vimos que era muy potencial que uno viene por el camino ve las vaquitas y nadie vendía queso más que algunos quesos de cabra que se venden en los puestos de producción caprina sobre todo y bueno nosotros buscamos un producto de gran calidad y para eso como no conseguíamos leche en la zona porque es muy estacional muy variable la producción uno de nuestros primeras puntos a tener en cuenta tenía que ver con la provisión de la materia prima que es la leche hoy por hoy la compramos en bermejo en un tambo que nos brinda bueno la calidad que necesitamos y la seguridad y la continuidad en la provisión cuando empezamos a averiguar sobre los lugares donde podíamos proveernos de insumos esa fue una de las limitantes o sea lo pensamos y lo practicamos un poco también al principio pero la provisión de la leche de cabra como está dada la producción caprina en la zona es muy estacional y no nos permitía a nosotros asegurar por un lado la calidad que necesitamos en la leche para que el producto salga de calidad y sanitariamente en condiciones también y por otro lado para tener una producción continua por eso es que nos volcamos en esta etapa a la producción de leche de vaca y a comprar en un tambo que se dedica a eso y que nos asegura esta provisión continua sobre todo tu mejor idea en el próximo blog que volveremos a ver más finalistas y además fuimos a ver a paulo valdivieso que nos contó cómo avanzó con el banco dinámico postural modilab después de su presentación en el programa ya sabes que si te deshidratas no estás al 100% ahora sabía que cuando tomas agua además de hidratar tu cuerpo también hidratas tu mente ya que más del 70% del cerebro es agua por eso tomar bonacua es una buena idea toma bonacua una buena idea si volviera a tener 20 años en qué invertiría invertiría en esa energía que trae una nueva vida en risas en magia y amistad en aquello que me apasiona sin dudas sin dudas volvería a invertir en lo que tengo EDEPSA toda la energía puesta en vos El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años Más información al 423-0630 Colegio Bilingüe Congreso Valores para la Vida Todo reservado Probá una gran hamburguesa como vos la querés Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Proboleta Crispy Sabor Premium sin tanta pose El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso Chas Ya estoy lista Para 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 tener la pila así Cada vez más joven Usó Teatrical ¿En serio vos usás teatrical? Sí Usó la roja antiarrugas Te voy a enseñar cómo se pone Vale Abrís la pila así Pones uno, dos, tres puntitos y haces masajitos Usala y después me contás Ay, gracias No sabes cómo reducir las arrugas Teatrical, única con células madre de la flor butleja Davidi Reduce las arrugas Teatrical, sentite confiada en tu piel ¿Todavía no la probaste? Registro Nacional de Chicos Extraviados En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados Pero quedan otros que todavía están lejos de casa Ayudanos a encontrar a Natalie Grisel Pucheta Falta de su hogar en la ciudad de Buenos Aires desde el 5 de julio de 2019 En ese momento tenía 13 años de edad Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado Llámanos al 0800-122-2442 o al 142 Durante las 24 horas, los 365 días del año www.jus.gov.ar www.jus.gov.ar Barra Jus Chicos Presidencia de la Nación La cornisa cumple 20 años y vuelve con más fuerza que nunca Investigaciones explosivas Entrevistas a fondo Compromiso con la verdad La cornisa con Luis Majul Este domingo a las 20.30 Nos vemos en el 7 Solo por pocos días seguimos con el doble beneficio en gama 10% de descuento pago contado efectivo y 12 cuotas sin interés Cucheta Triliche color caoba blanca o roble 10.999 pesos o 12 cuotas sin interés de 1.036 pesos Cucheta Capitán Triple en varios colores 10.999 pesos o 12 cuotas sin interés de 1.036 pesos Lunes 19 abrimos en horario de comercio Te esperamos en todas las sucursales de gama Tu mejor idea En reality de emprendedores Pablo Paldivieso, kinesiólogo Diseñó y patentó el Banco Dinámico Postural Modilab Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Paldivieso, kinesiólogo Especialista en postura Y bueno, mi proyecto fue de la segunda temporada Un banco postural dinámico Para que los chicos estén en una buena posición en la escuela Tengo tres hijos, estoy casado, vivo en Maipú Me levanto todos los días bien temprano para ir a trabajar en mi instituto Me dedico nada más que a la parte postural dentro de la kinesiología Y bueno, de ahí me voy del instituto Arranco el primer turno a las 8 de la mañana Y de ahí cierro como a la 1, 1 y cuarto Vuelvo, me como con mis hijos O tengo que ir a buscar a mi hija o a mi hijo a la escuela Comemos Duermo 20 minutos de la siesta, media hora Me levanto y ahí ya tengo arranco a las 3 y media Ya otra vez con los turnos hasta las 20 horas Hace 20 años que atiendo gente y todos me consultan por el dolor de columna El dolor de espalda Y por ahí, al ver el origen del problema Son las malas posturas Entonces ya no es solamente en el colegio Es que estás sentada en una computadora Donde la computadora está de un costado Y vos estás con el cuello girando hacia un lado Y se retrae un músculo que se llama escaleno Y entonces le empieza a oler el cuello Se siente mal Que no solo depende de un mobiliario Sino que podés adaptar los mobiliarios Se pueden adaptar Para eso hemos diseñado Distintas herramientas posturales de bajo costo Porque yo entiendo la situación que estamos Entonces hicimos herramientas posturales de bajo costo Que les sirven para adaptar A algún escritorio que tengan Que no son ergonómicos Hacerlos ergonómicos Y enseñarle y naturalizar a la persona A lo que es la buena postura Para no tener esas dolencias Que al final terminan tratando químicamente Y que nunca van a mejorar Porque es un problema mecánico Por eso es que hay que hacer lo que yo llamo Higiene muscular Hay que limpiar todo eso todos los días Como si fuera parte de tu higiene De todos los días También es el músculo O sea, nosotros nos cepillamos los dientes ¿Sí? Todos los días Eso está fantástico Cuando le digo Che, liberá cinco minutos Estos dos grupos musculares Que son los que vos retraes Porque atendés todo el día el teléfono Es el bíceps O la cadena anterior Entonces tenés que liberarlo todos los días Porque todos los días Estás ocho horas retrayéndolo Entonces, ¿qué haces? Limpiás eso Y lo dejas preparado Para que el día siguiente No vuelva a tener problemas Si no así Un día, dos días Diez años Olvídate Tenés tendinitis por todos lados O apoyando la punta del pie solamente Empiezan a generar dedos martillo Y después terminan operándote Pero era porque nadie te explicó Que tenías que apoyar bien el pie Entonces, ¿qué hice? Diseñé un apoyapie regulable Y adaptable a cada persona Todo son cosas de bajo costo Muy sencillas Y que son regulables y adaptables Siempre pensando en la adaptación Para dar esa equidad a la gente Tu mejor idea Durante las próximas semanas Te vamos a mostrar Cómo avanzaron muchos de los proyectos Que pasaron por el programa Ahora, sigamos repasando Los finalistas de Tu mejor idea Gustavo Oyer 49 años Divorciado Dos hijos Actualmente vive en General Alvear Mendoza Gustavo es ingeniero industrial Su proyecto Cubifru Un nuevo concepto conservado Mi proyecto se llama Cubifru Que es una denominación de frutas en cubos En realidad es un proyecto Que desarrollé como tesis de grado Y en el cual consiste en desarrollar frutas En almíbar o en jugo Pero particularmente en un envase plástico Ese envase plástico tiene características O atributos técnicos Que lo hacen que nosotros podamos Conservar esta fruta Por un periodo muy largo De cinco años Mis expectativas respecto de participar en Tu mejor idea Es porque hemos trabajado durante muchos años Y desarrollando este nuevo formato para la fruta Y nos gustaría que se conociera Y pudieran apreciar este producto Wifrut es un proyecto añorado de tantos años Que venimos desarrollándolo en base a investigación y desarrollo En base básicamente a nuestra zona En donde realmente la fruta necesitaba un cambio Un cambio de paradigma bastante importante Porque justamente todo se ha quedado a través del tiempo Entonces Cubifru es un producto Que en su composición es fruta cubeteada fresca Y que justamente lo que hacemos es A través de una innovación Y una idea revolucionaria Poder introducirlo justamente al mercado Innovador porque utilizamos nueva tecnología Que en parte la desarrollamos nosotros en un principio Y bueno Que permite convencionalmente Tener un producto masivo Y revolucionario porque justamente El segmento al que nosotros apuntamos Es un segmento masivo Que todo el mundo lo pueda consumir Y pueda justamente Apreciar todas las bondades de las frutas Solamente en un envase muy pequeño Lo novedoso es que el proceso Es un proceso convencional De un material que es termoresistente Y por lo cual lleva a un proceso de autoclave Eso hace que el producto pueda sobrevivir Fuera de una heladera O un sistema de refrigeración Durante 5 años 5 años 5 años Perfecto Técnicamente es así Y por eso que la distribución Se hace mucho más fácil Y mucho más dinámica A la hora de poder distribuirlo En los diferentes mercados Es como una alternativa a la lata Que eso también es importante contarlo Tal cual Y por otro lado consultarte Respecto del consumidor Que justamente nos estabas comentando El perfil del consumidor ¿Cuánto sale cada uno de estos envases? Y bueno ¿Y cuál es tu capacidad de producción? Son dos preguntas muy cortitas Porque se nos está terminando el tiempo Contanos Gustavo Bien Bueno El segmento que nosotros queremos apuntar O estamos apuntando Es un segmento masivo Bien Es decir Desde un bebé Hasta una persona De la tercera edad Perfecto Y una persona que no tenga Ningún problema en consumirlo Costo El costo Básicamente se sitúa alrededor De un poquito menos Que un yogur ¿Un número? 30, 35 pesos Perfecto ¿Calorías? Las calorías están determinadas De acuerdo a lo que uno puede determinar Si es un producto nutritivo Por una persona convencional Pero está en la porción Y si no Una persona que no puede consumir azúcar El líquido es jugo de fruta Y la última pregunta La capacidad de producción que tenés La capacidad de producción actualmente Es de 60.000 unidades mensuales La verdad me encantó Con el jurado me fue bien Por ahí es muy poco el tiempo Y la verdad que uno tiene que Hacer una conclusión muy rápida Pero creo que les gustó el producto Así que bueno Esperemos que podamos seguir avanzando Entre el 2 y el 4 de septiembre Se realizará en Mendoza Un programa para inversores en startups Organizado por ADEM Y con el auspicio de la Municipalidad de Mendoza Participarán speakers de Silicon Valley Un evento ideal para conocer los detalles Del ecosistema emprendedor de startups Informes y reservas www.adem.org Tu mejor idea Todo reservado Proba una gran hamburguesa Como vos la querés Signature Collection by McDonald's Presenta la nueva Proboleta Crispy Sabor premium Sin tanta pose Ya sabes que si te deshidratas No estás al 100% Ahora ¿Sabías que cuando tomás agua Además de hidratar tu cuerpo También hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua Por eso Tomar Bonacqua es una buena idea Tomá Bonacqua Una buena idea Si volviera a tener 20 años ¿En qué invertiría? Invertiría en esa energía Que trae una nueva vida En risas En magia Y amistad En aquello que me apasiona Sin dudas Volvería a invertir en lo que tengo Edebsa Toda la energía Puesta en voz El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso Tiene abiertas sus inscripciones Para las salas de 3, 4 y 5 años Más información al 423-0630 Colegio Bilingüe Congreso Valores para la vida Hace 30 años que tengo diabetes Y siempre tuve un tema con la piel Sobre todo la zona de los talones Se agrietan Se secan Vamos a ver cómo está tu piel ¿Ese es mi talón? Sí Es que están extremadamente secos Lo que hace Diabetex Es actuar de manera instantánea Sobre tu piel Haciendo que esas grietas Ya no se vean Me cambió la piel enseguida Por eso te podés quedar tranquila Diabetex Y la Federación Argentina de Diabetes Juntos Cuidando tu Piel Me imagino un mundo Con mucho robot Me gustaría que dejen Algunos de talar árboles Y a jugar a los más necesitados Podemos ser más solidarios Me lo imagino lindo Para cambiar el mundo Tendríamos que hablar Yo puedo cambiar el mundo Yo puedo cambiar el mundo Hay que confiar Y nosotros vamos a cambiar el mundo Conocer nene Quedarse feliz Todo lo que pasa en Mendoza Pasa por Estricta 20 años mostrando la movida social Este domingo a las 22 Estricta Nos vemos en el 7 Más la escuchás Más te enamorás FM1 96.1 FM1 El aire Tiene perfume de mujer Tu mejor idea El reality de emprendedores Ahora veamos Otro de los finalistas Vamos al programa Tu mejor idea Con expectativa de Obviamente como toda competencia Ganar Pero nos queremos dar a conocer Ya que somos un proyecto Nuevo Con 7 meses en el mercado Y creemos que Esto nos va a ayudar mucho Para hacernos más conocidos El emprendimiento que vengo a presentar Se llama Alfa Cookies Es un alfajor básicamente Hecho con gatetas Con chip de chocolate Un reteno de dulce leche Y tenemos en dos variedades más Con Malbec Y con coco y malibu Mi día empieza a las 8 de la mañana Les aduno Estoy con Ramoncito un rato Y ya después Vienen las chicas Que me ayudan Empezamos a las 9 De 9 a 5 de la tarde Trabajamos Y ya después Empieza Se empieza a repartir Justamente ahora Estamos en plena mudanza Nos han encontrado El lugar que teníamos Nos ha quedado un poco chico Así que Ahora se ha alquilado esto Y bueno Acá va a estar la parte De producción Y la parte Con clientes Proveedores Todo eso ¿Les ha pasado alguna vez De comprar un alfajor Aunque tenga muy poco relleno O que no tengan gusto A lo que Están comprando? Así nace alfacookie Mi nombre es Federico Urquiza Tengo 35 años Hace 15 años Que me dedico a la gastronomía Y estoy con este proyecto Que se llama alfacookies Hace 7 meses Que arrancamos Básicamente Es una cookie Con chip de chocolate Y tiene 50 gramos De dulce de leche Ese es el primer Alfacookie que nació Luego de ese Nació Alfacookie Malbec Que estamos haciendo Mucho hincapié ahora Por el tema del turismo Estamos trabajando Con hoteles Ahora tenemos el coco Malibú Estamos en la capital Del Malbec El dulce de leche Que es algo típico argentino Entonces salió La mezcla perfecta Y tenemos otro Tercer sabor Que es de Malibú Con coco Todos estos sabores Son a base De reducción Tenemos acá Se hace una reducción Del Malbec Y eso es lo que Lo que veo adentro Como reteno No es saborizante Nada de eso Bien Tenemos esos 3 sabores Ahora estamos por sacar Otros sabores más Estamos trabajando Con tiendas anclas O sea Hemos cerrado contrato Ahora para trabajar Con tiendas anclas A nivel Provincial Y nacional Y Tenemos 90 puntos De venta Actualmente Esta semana Cerramos también Con un distribuidor Para sumar 600 puntos De venta más Así que bueno A partir de ahora Vamos a tener 690 puntos De venta Más allá De los hoteles Y estas tiendas Anclas Que estamos Estamos viendo Excelente Un alfa cookie No Comer un alfa cookie No es como un alfajor Justamente Porque es algo Totalmente innovador Diferente Está hecha A base de una galleta Entonces bueno Lo que estamos buscando Es generar una experiencia Nueva y diferente A la hora de comer esto Útil del alfajor Por un tema De fechas de vencimiento Y demás Que no los estoy viendo Digamos en el paquete Contame un poquito Eso La durabilidad Del alfajor Es de dos meses y medio Esto se repone Semanalmente Bien Con eso Por suerte No ha habido Ningún problema Porque A la semana Se acaban En todos los puntos de venta Hoy estamos trabajando Con 90 puntos de venta Esto a partir De la semana que viene Empezamos con los otros 600 Puntos de venta Son Kioscos Son Supermercados Kioscos Almacenes Vinotecas Cervecerías O sea Se está trabajando mucho Con vinotecas Y con cervecerías Justamente va a ser Un mariaje perfecto En alfacusqui Dulce leche Con una cerveza Vinamarga Entonces se vende Bastante eso Fede ¿Cuánto estás vendiendo Hoy por hoy? Sin estos 600 puntos de venta Hoy con los 90 puntos de venta Que tenemos Son 13.000 Alfajores mensuales Son unas 50 docenas Más o menos Diarias Que se está vendiendo De lunes a sábado De lunes a viernes De lunes a viernes De lunes a viernes Hoy estamos trabajando Estoy yo Y dos chicas Que nos ayudan En la cocina Y producís Esos 13.000 Alfajores Exactamente Creo que me fue Bastante bien A la gente Al jurado Le gustó El producto Lo probaron Así que bueno Vamos a esperar La devolución Que tengan Conmigo Tu mejor idea Y de esta manera Llegamos al final Este programa Podés volver a verlo Acá En el 7 El próximo sábado A las 15.30 horas Y si no Te esperamos El próximo domingo En el horario de siempre 19.45 Todos los programas Disponibles En nuestro canal De YouTube Chau Hasta la semana Que viene Tu mejor idea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!